En el Colegio San Fernando de Valledupar rindieron un sentido homenaje a los escritores José Tuesta, Mindiola y Maridaza, quienes se sintieron conmocionados y complacidos con los estudiantes que mostraron agradecimiento por su visita a las instalaciones. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos acerca de los textos analizados y aprovecharon el espacio para conocer las vivencias y la inspiración detrás de las letras de Maridaza y José Tuesta. En el evento se hicieron partícipes varios docentes de la lengua castellana y directivos que recibieron de mucho agrado la actividad protagonizada por los estudiantes. Los escritores vallenatos extendieron una invitación a que sigan teniendo el hábito de la lectura para que puedan construirse como personas altruistas y gestoras del bien común. El encuentro tuvo lugar este 16 de mayo en horas de la mañana en las instalaciones del Colegio San Fernando de Valledupar. Gracias. 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 Gracias.